El Fast Track de Petro. Columna de Santiago Ángel Rodríguez para la República. Escucha con atención los discursos del presidente Gustavo Petro ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cubriéndolo para el colombiano. Casi dos horas de un recorrido histórico con atravesores de los imperios indígenas limitados con las montañas de los Andes y los españoles, pasando luego por la guerra civil entre liberales y conservadores, el acuerdo de Benidorm entre Alberto Lleras Camargo y Laureano Bómez, hasta las mesas independientes de negociación que el gobierno sostiene con el ELN y las disidencias de las FARC. Toda esta prolongación innecesaria de una cátedra histórica del Consejo de Seguridad terminó con una propuesta sobre la mesa que preocupa por lo impredecible de Petro y que también sorprende por las coincidencias santistas en los conceptos de su discurso. Repasemos el laberinto. Lo primero fue la propuesta del canciller Álvaro Neiva de querer proponer en la ONU una constituyente para cumplir el acuerdo de paz basándose en un acápice del mismo. Luego, para darle fuerza a esa teoría, vino una rarísima elucubración supuestamente intelectual del estiscal Eduardo Montalegre para darle apariencia de suficiencia conceptual a semejante exceso antidemocrático. Una constituyente decretada sin pasar por el Congreso basándose en la necesidad de cumplir el acuerdo de paz. Tras eso, un enérgico rechazo de todos los sectores políticos, incluyendo a Santos, menos de parte de Ernesto Sánchez. Y luego, una reunión no avisada entre el expresidente y Petro que, repetidamente, cambió toda la base conceptual propuesta por Leiva y Montalegre y puso sobre la mesa otro concepto del corazón del gobierno Sánchez, el Fast Track. Petro dijo a Naciones Unidas que no había cerrado las puertas a un acuerdo con la oposición para tratar de lograr un acuerdo nacional y la paz que no se ha conseguido. Y enseguida habló del Fast Track con nueve puntos concretos. Pero ese nueve puntos lo fundamentó en la necesidad de cambiar las normas que no ha cambiado la desigualdad. Si está en la sociedad más desigual del mundo, ¿cómo no se van a cambiar las normas? Bueno, en las palabras del presidente. Mencionó programas de salud, vivienda y habló de la reforma rural que se acordó en el acuerdo de 2016 y no se ha desarrollado aún. Así las cosas estamos ante cuatro conceptos de fondo diferentes y que tienen implicaciones distintas. El acuerdo nacional que significa todo y nada. El poder constituyente favorita el discurso presidencial. La asamblea nacional constituyente y ahora el Fast Track. Querido lector, usted quizás no lo recuerda, pero el Fast Track se usó para aprobar los reformas constitucionales que tenían por obligación ocho debates en el Congreso a solo tres. Y también implicó que la votación en bloque de las reformas fuera posible. Lo articuló por articuló como debería ser en unas instituciones democráticas en las que quien tiene la potestad para vigilar es el Congreso. ¿Frente a qué estamos entonces? Es claro, Petro quiere pasar reforma de su plan de gobierno bajo Fast Track en debates en bloque y de tres sesiones bajo el argumento de que sus reformas son imprescindibles para garantizar la paz y la implementación. Y para que eso ocurra, quiere tener al poder constituyente organizada y en adelante. Por eso nombró a Daniel Rojas como ministro de Educación. Realmente Petro no es tan difícil de leer. Sus estrategias políticas son predecibles, seguramente asesoradas por los santistas que llevaron al gobierno o han estado siempre tras bambarinas. Quien no es predecible es él. Me resulta muy difícil creer que Santos no tiene nada que ver con este gobierno. Cuando en una sola semana, tras reunirse con Petro, un ejército de las importantes regreso al poder. Y uno de los conceptos de su corazón fue el acuerdo presentado al Consejo de Seguridad, que conoce el proceso de paz y lo considera un logro propio. Una forma no tan violenta y con buena prensa para enfrentarse al Congreso. Increíble. El factor de Petro es un riesgo para la estabilidad democrática y la concepción misma del Congreso de la República y su papel en el equilibrio y el contrapeso de poderes. Este gobierno no para de improvisar, radicalizarse y dar un próximo ejemplo de líderes en redes y en todas partes. Pero Petro sigue creyendo que su popularidad está intacta. Hace falta solo sumarse en la ventana.